Yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, lo mismo soy bien rodeo Y soy como las gaviotas, que me he vuelto, me he vuelto Yo sé que la vida es corta, a ti yo también la veo Yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es corta, a ti yo también la veo Yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es corta, a ti yo también la veo Yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es corta, a ti yo también la veo Yo voy a llevarme a la... Yo voy a llevarle... Yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es corta, a ti yo también la veo Yo voy a llevarle... Yo voy a llevarle... Yo voy a llevarle... Yo voy a llevarle... Gracias.